Solamente puedo decir que... ¡Viva el Ecuador! Uno de los pocos indígenas ecuatorianos que nada más y nada menos que estudian en Harvard. Hablaban en quichua, hablaban en español y hablaban en inglés. Mis queridos llamados champions, este es un video que realmente nació así porque frente a tantos viajes que normalmente nosotros hemos hecho, ha sido algo súper importante para mí siempre tomar en cuenta una comunidad ecuatoriana. Cada lugar que voy siempre pregunto, ecuatorianos, 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 ecuatorianos. Generalmente me llevan a restaurantes, pero en esta ocasión es algo muy especial. Podemos llamar a un segmento haciendo famosos a la gente que sí debería ser famosa. Y para mí es un honor, es realmente un completo honor estar al lado de estos cracks, porque realmente lo que hacen ellos es una locura. Porque son uno de los pocos indígenas ecuatorianos que nada más y nada menos que estudian en Harvard. Música de suspenso. Y esto es una locura, porque así que, así que por favor, por favor, bueno, como tenemos público acá atrás. Así que un aplauso por favor para Emi Chalambacacela. Que resulta ser la primera indígena ecuatoriana graduada de esta universidad. Que tú muchas veces dices, chuta yo hasta llegar a su universidad, ¿cuándo? Y también, un aplauso por favor, para Luis González Quispe. Ahora sí, muchachos, la primera pregunta que prácticamente a mucha gente que va a ver este video así flash, porque lo vamos a hacer así rápido. ¿Cómo llegaron a esa universidad? Yo empecé en Harvard, mi trayectoria de llegar a Harvard fue un poco largo. Yo hice mi licenciatura en la Universidad de Wisconsin-Madison, ahí estudié mi licenciatura en Sociología. De ahí trabajé un rato, fui a Ecuador, también trabajé en Wisconsin, y de ahí me postulé para la maestría ahí, en estudios latinoamericanos. Y bueno, me enfoqué bastante en el área de educación, especialmente viendo las experiencias de jóvenes latinos y específicamente jóvenes quichuas que están en las escuelas aquí en este país. Y eso me tomó la idea de, bueno, buscar más estudio, buscar más estudio, investigar más dentro del área de desarrollo humano. Y eso me trajo a Harvard. En Harvard hay específicamente profesores que hacen este tipo de investigación, designado lo que es el desarrollo etnorracial, y también con personas que se enfocan bastante en lo que es migración y el contexto migratorio en jóvenes dentro del campo educativo. ¡Wow! ¿Y tú, Emi? Mi camino también ha sido largo, múltiples generaciones, desde que mi Taita vino acá a los Estados Unidos, y creo que siempre ese sueño de emigrar para una vida mejor siempre fue vivido en mi sangre también. En el libro de graduación de cuarto grado, mi profesora me había escrito que significa a nuestra futura graduada de Harvard University. Creo que porque en el cuarto grado yo decía que me voy a graduar de Harvard. ¡Ah, qué lindo! Y después, creo que desde mi familia siempre me han inculcado ese valor de la lucha social. Luchaba en activismo para los inmigrantes, para los indocumentados, y más que todo quería hacer un cambio en mi comunidad, y veía que alcanzar, ir a esa universidad, iba a ser una herramienta sumamente útil para ayudarme a hacer ese cambio. Me parece súper interesante que ustedes dos sean de la comunidad de Sarabur. O sea, ¿qué coincidencia? ¿Ustedes ya se conocían antes o simplemente cómo fue...? Bueno, con Amy la verdad no nos conocíamos de persona. Tenemos familiares en común, pero la verdad yo conocí un poco más de Amy cuando escuchábamos obviamente una gran noticia dentro de nuestros pueblos y nacionalidades que una muchacha saraburense entró a Harvard para hacer su licenciatura, y eso como que ¡Wow! Hay una muchacha saraburense ahí. Y de ahí, bueno, tuve, en este caso, el privilegio de estar en Harvard y por ahí ya nos pudimos coincidir ya en persona, trabajar un poco también conjuntamente, como el día de hoy, ¿no? Un resultado de ese tiempo que nos podían compartir dentro de esos espacios. ¿Sabes lo que me parece interesante? Yo tuve la oportunidad de conversar con ellos. Hablaban en quichua, hablaban en español y hablaban en inglés. Algo que me parece súper chévere, que incluso podríamos hacer una entrevista aquí en inglés tranquilamente, que ellos lo van a responder así. Hay muchos jóvenes que normalmente a ustedes les van a ver y les van a tomar como explicación seguro. Hay personas que sí lo ven como una limitante, el hecho de ser indígena, el hecho de ser ecuatoriano y el hecho de no tener muchas veces las posibilidades. ¿Qué les dirían a esas personas? Primeramente, yo tuve la oportunidad de crecer con mi identidad, una fuerte identidad gracias a mis padres, que me inculcaron mi identidad durante mi niñez y bueno, eso me ayudó bastante durante esta época de mi edad. Y bueno, eso en cierta forma dirigió mi profesión, mi dirección académica. Y esto es un contexto especialmente en contexto de cómo son los pueblos y nacionalidades dentro del contexto estadounidense, dentro del contexto migratorio y dentro del contexto educativo. Una curiosidad que hasta el día de hoy, por lo menos yo y muy pocos, han hecho este tipo de trabajo. Entonces, yo diría que el ser indígena y también, en cierto caso, el ser ecuatoriano no es un límite para poder acceder a estos espacios. Creo más bien que aquí, por lo menos en el contexto de Harvard, quieren conocer más de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, de diferentes países también, de cómo ellos ven la educación y cuáles son las experiencias de esas comunidades dentro del contexto estadounidense y migratorio. Entonces, diría, sigan con su identidad fuerte, sigan siendo orgullosamente ecuatorianos, orgullosamente indígenas y así llegarán a donde quieran. También comparto ese pensamiento de que no es un limitante nuestra identidad, nuestro futuro, nuestra sabiduría, nuestras raíces, más bien, es nuestro punto fuerte, es lo que nos hace brillar en este mar de seres y de personas. Más bien, vamos más de 500 años sobreviviendo por las raíces tan profundas que tenemos, no solo sobreviviendo, pero ahora ya está una generación creciendo fuera de la yacta que ya no está sobreviviendo, pero ya brotando más conocimiento y pudiendo, ya teniendo las condiciones de vida para seguir amplificando estas voces. Siempre estuvo la sabiduría, siempre estuvo la resiliencia, el coraje, todos estos valores nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, para ese joven que vea tal vez ser indígena, ser mujer también, ser ecuatoriana, como limitantes, les digo que hubieron muchas mamas, muchas taitas que lucharon para tu vida, para que tú estés vivo, para que tengas agua, tierra y salud. Y valora eso primero, porque solo reconociendo tus raíces de atrás vas a saber cómo ir pasando para el futuro. Ustedes crecieron aquí en Estados Unidos. Me imagino que mucha gente debe decir que ay, es que ¿por qué nacieron en Estados Unidos? Y que no sé qué. Claro, aún así, algo que quiero rescatar es que aún así ellos hayan tenido su mayor vida acá en Estados Unidos, siguen vistiéndose y siguen hablando tal cual como cualquier ecuatoriano. Eso hay que rescatar muchísimo y esto es como comentario hacia mucha gente que probablemente cuando viaja a otro país por tratar de sentirse identificado, cambia sus costumbres, cambia sus hábitos y más bien me parece espectacular todo lo que ustedes hacen. Ahorita, Emi, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Cómo sueñas tú de ahora en adelante? Porque eres la primera mujer indígena que se gradúa en Harvard. ¡Qué loco! Esto me parece impresionante. Es como, chuta. Esta clase de cosas ya deben ser escritas en la historia. Primeramente, lo digo claro y con mucha fuerza la primera pero no la última. El primer deber es asegurar que esas puertas siguen abiertas y hay muchas maneras de hacer eso pero ahorita lo que me nace en mi corazón son dos cosas. Uno, quiero aprender más del quichua, quiero acercarme más a mi cultura porque no crecí en la comunidad, nací en Ecuador pero crecí fuera. Siempre o cada etapa de mi desarrollo veo algo diferente. Primero fue el violín que quería tocar más música chashpichka de Saraguro pero ahora es la lengua porque veo que eso es la conexión que quiero con más jóvenes y también con más grupos allá más chachas. Lo segundo es más trabajo en comunidad. Como les dije, asegurar que esa puerta siga abierta porque nosotros somos puentes. Somos puentes entre lo global, lo local, lo ancestral, lo futuro, entre estas instituciones y la comunidad. Entonces ahora es solo echarnos para que nuestra espalda sea ese puente, ese puente de conocimientos, ideas y seguir construyendo. Entonces, este próximo año voy a pasar un año autodirigido, voy a hacer trabajo comunitario, voy a viajar y más bien aprender más antes de postularme para el poste. ¡Wow! ¿Cómo te pueden encontrar a ti en el caso que tú quieras agregar valor en redes sociales? Me imagino que debe haber muchas padres, madres, chicas, indígenas, chicas en general, ecuatorianas, que quieran o que no sean ecuatorianas incluso, que quieran seguirte y que tú les puedas agregar muchísimo valor. Me disculpo primero porque no soy tanto de las redes sociales, pero ahora sí creo que recién he tenido tantos pensamientos, quiero escribir y quiero que la gente lea mis pensamientos, a veces son locos y bien criticones, pero creo que brotan muchas preguntas que ahorita la juventud ecuatoriana, la juventud indígena, la juventud en general, tiene que preguntarse para seguir viviendo, seguir construyendo el futuro. Me pueden encontrar como atincaprincess, underscore. Sí, 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 bien bajo. Sí, bien bajo. Incaprincess en Instagram. Ya, justamente por ese segmento se llama Haciendo Famosos a las Personas que Deberían Ser Famosas, porque estoy seguro que tú, Emi, no vas a hacer exactamente lo mismo que hacen todas las personas en redes sociales, y que sí sigues un tren y todo eso. Me imagino que tú puedes compartir muchísimo más de lo que estás haciendo, que probablemente yo no pueda compartir este momento, pero ahí te abro las puertas para que tú sigas siendo esa crack que eres y que nos sigas inspirando. Entonces, ya lo saben muchachos, Incaprincess. Ah, bueno, yo lo voy a escribir aquí en la bajita. Incaprincess. Incaprincess, sí, claro. Maucas, son de zaraguro. Maucas en quichua se llama, o como significa, antiguo. Antiguo, y ellos tienen un grupo aquí en... No, tienen un grupo en zaraguro mismo, toca música chaspisca. Chaspisca es la música propia de zaraguro, es un ritmo bien único, no es como el San Juan, es bien saltado, es bien duro de coger, sino no es de zaraguro propio, y ellos como son maucas, son bien, tienen un chaspisca bien de ellos. Son uno de los referentes de esta música. Este se llama Amapolita, la interpreta mi primo, Yari, pero me inspira mucho él, y él también me enseñó a tocar al oído, porque antes solo tocaba mirando, porque era bien occidental. Ahora ya me estoy despolorizando. Me coloco. En cheño está enm고요. Tranquil. Os ataques, cuándole. 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 Y tú, Ñañito, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te vas a proyectar? Claro, bueno, actualmente estoy todavía en mi maestría, me voy a graduar el próximo mes, 23 de mayo, ya por fin. Y de ahí, posteriormente, voy a seguir haciendo investigación con la Asociación de Historia de Wisconsin, porque obviamente yo, mis raíces, bueno, por lo menos de mi familia viven en Wisconsin, y hay una gran comunidad de gente sargurense en Wisconsin, entonces quiero aportar y seguir trabajando en comunidad. Entonces voy a seguir trabajando con la Asociación de Historia de Wisconsin para poder aportar más historias a este archivo que se va a posiblemente disponer en el Museo Estatal de Wisconsin. Entonces voy a estar trabajando ahí y a la misma vez, bueno, trabajando con instituciones que hacen investigación dentro del campo de educación. ¡Qué loco, qué loco! ¿Y cómo te puedes seguir en el caso que tú quieras agregar algún artículo que la gente pueda leer o que puedas, o que prácticamente esté dentro, tanto en inglés, español, quichua? Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Instagram o en Twitter o X, como le conocen hoy en día, como Mashi Lucho. Ahí estoy, Mashi Lucho, amigo. Definitivamente tenemos que hacer un podcast después de esto. Es difícil poder encontrarles porque uno está por aquí y otro está por allá, pero Chicago nos ha unido y pues qué mejor si no solamente podemos grabar comida, sino mostrarles este segmento que si les gustó me pueden seguir, pueden compartir, puedan sentirse muy orgullosos de lo que son y no cambien lo que ustedes realmente proyectan. Como les dije, les admiro un montón, son unos grandes embajadores ecuatorianos y aún así, estén lejos, créanme que esa es la mejor forma de hacer patria. Me encanta lo que hacen y yo me despido diciéndoles que sí, nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Gracias. Gracias.